La comunidad en Vía Guaraní no sale de su asombro. Una pareja de la aldea perutí del Alcázar tuvo trillizos. El parto fue el 4 de diciembre en el Hospital Materno Neonatal en Posadas. Allí la mamá ya recibía atención especializada por su embarazo de riesgo. Los bebés nacieron prematuros con 29 semanas de gestación. Ellos son Marcelo, Félix y Sofía. Pesaron entre 700 gramos y un kilo aproximadamente. Esto tiene que ver con los controles y el trabajo que hacen los equipos de la atención en las comunidades. Todo lo que es la atención primaria. En el caso acá de Gloria, que es la mamá, ella fue a hacerse controles. Y bueno, se detecta el embarazo, inicia los controles con el médico de la comunidad, con el equipo local de salud indígena que va a Perutí. En uno de esos controles aparece que son trillizos. ¿La pareja aceptó el uso de la medicina occidental para este embarazo? Sí, no, no, no hay ningún problema. Ahí en Perutí tenemos un excelente equipo de promotores de salud. De hecho, dos de las promotoras son tíos de los trillizos. Y ellos van al médico, tienen la atención periódicamente, semanalmente, ahí en la comunidad, que va la doctora Martín, el doctor López. Los trillizos continúan en neonatología del hospital, recibiendo el aporte nutricional hasta que alcancen un peso adecuado de dos kilos para obtener el alta. La alegría del equipo de salud indígena es enorme, ya que se trataría del primer caso en Argentina, Brasil y Paraguay. Están ahí todo el tiempo con sus bebés, acompañando y aparte también aprendiendo, porque no es lo mismo que llegue uno que que lleguen tres. Los bebés están perfectamente, hoy el doctor Ocampo, el director del hospital, nos dio un parte médico, que ellos estaban bien, estaban evolucionando bien, vienen subiendo de peso muy bien. El más pequeño, que nació con 770 gramos, hoy ya está pasando los 1300 gramos y está alcanzando los hermanitos que ya están con 1500, 1600 gramos. La mamá se llama Gloria Martínez y el papá, Santiago Palacio, quienes esperan con ansias recibir el alta y así regresar a su aldea, donde les esperan los otros dos hermanitos, Julissa de 11 años y Sebastián de 4 años.